Para seguir con nosotros, su fidelidad es incomparable. Vamos, ¿sí o no? Sí, totalmente. Importante la fidelidad en cualquier contexto. Es verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, ¿sabes qué es importante, Valentina? Detenerse un segundo, respirar, oxigenar el cerebro con el aire que respiramos. Pero detenerse a pensar y decir, estamos haciendo bien, estamos realmente aprendiendo de toda esta situación, ¿no? Porque no es solamente los problemas, lo que vemos en las noticias, contagiados y no sé qué, sino también aprender qué nos está dejando como lección esto que estamos viviendo. Estamos aprendiendo, estamos siendo positivos, ¿qué estamos sacando de estas circunstancias? Tenemos un mensaje importante. Claudio María Domínguez, en protagonista de Tu propia Historia, hoy nos lo da. Mira. Genios, más hermosos de Bolivia. Claudio María Domínguez acá, robándole el buzo a mi hija de Stranger Things, que algunos Netflixeros se deben dar cuenta. Yo no la vi, no la vi la serie, pero la vi con mi hija, papá, los que vieron se dan cuenta. Bueno, vamos a lo nuestro rápido. Viva Bolivia, viva Bolivia una y mil veces. Hermanos hermosos de Bolivia, hermanos del planeta que estamos pasando este confinamiento, que uno espera de corazón que sea para cosas muy bellas, muy bellas internas, para un gran cambio de estructura cerebral, ojalá para un gran cambio en el planeta, para un gran cambio de nuestros gobernantes, para un gran cambio interno, porque si voy a esperar todo el tiempo que los de afuera resuelvan mi vida, estoy en aprietos. Entonces es una situación tan atípica, de gente, mi madre, de gente que vivió varias epidemias, quizá el planeta no estuvo tan paralizado como en estos momentos. Y yo siempre les voy a proponer algo bueno. Cada vez que vea a mi amigo, el Claudio María Domínguez, nos va a contar cómo elevar conciencia, cómo tener pensamientos bellos, cómo agradecer, cómo no morirse de miedo, cómo decirles una bendición, y yo estoy vivo y tanta gente, millones muriendo de miedo en el planeta, y yo me merezco ser de esos que salen fortalecidos de una provocación tan grande. Entonces mi único consejo de un minuto es, no estén en contra de, estén a favor de. ¿Cómo en contra de quién? En contra de quién sea, en contra de esta situación, en contra de esta persona, estoy en contra de. Porque no es que no tengas razón, pero tu actitud te baja el sistema inmunológico. Acá lo único que queremos es elevar el sistema inmunológico. Estén a favor de. Mira que a favor de la cuarentena, a favor de lo que qué, a favor del bicho malo, corona. No. A favor de la vida, a favor de la existencia, a favor de mí mismo, a favor de mi hijo, a favor del aire que respiro, a favor de la idea de Dios que cada uno tenga. No estén en contra de. Contra de, nos deprime, agarramos los bichos. A favor de, eleva la conciencia. Genios de Bolivisión, los recontra amamos, hermanos del alma. Gracias por existir, Claudio.